Estoy muy responsabilizado, pero estoy muy contento con el texto, por lo menos yo, con lo que ha quedado y con lo que creo que puede ser. Y entonces, pues, en eso estoy muy contento y muy feliz. Esto es una oportunidad muy grande, es una cosa maravillosa. No puedo tener quejas de nadie del trato que he recibido, con lo cual ahí voy yo en volandas. Y entonces, en ese sentido, muy contento. Imagino que la responsabilidad y el peso de lo que es el teatro y de lo que es el pregón, cuanto más me acerque el domingo, más lo iré notando. Pero bueno, de momento vamos bien y tranquilos.